Luis Rosario, secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, calificó de esperanzador el discurso dirigido al pueblo dominicano este 27 de febrero por el presidente Danilo Medina. El excelentísimo señor presidente de la República, en su memoria rindida en el día de hoy, ante la Asamblea Nacional de la República, constituida por los honorables miembros de la Cámara de Senadores y Diputados, ha establecido con una mesura soslayada, meridiana, lo que ha sido la gestión de su gobierno en lo que ha acontecido de este año. De forma que el señor presidente de la República ha venido detallando paso por paso lo que han sido estos 365 días de labor, de trabajo en beneficio de la colectividad dominicana. NTN, Robinson Polanco.